Bienvenidos a esta sesión de incorporación de nuestra filial Ancash. Es miércoles 9 de septiembre. En esta oportunidad vamos a tener una conferencia inicial y luego una discusión de casos clínicos en una sesión de incorporación. Tenemos como invitados al doctor Jorge Benítez, que es distinguido cardiólogo, miembro de la Sociedad Peruana de Cardiología, quien trabaja en la región Ancash. También va a dar unas palabras de bienvenida a nuestro presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología, el doctor Enrique Ruiz, que a su vez es jefe del Servicio de Cardiología del INE. Y tenemos como ponente al distinguido doctor Duay Velázquez. Doctor Duay Velázquez es cardiólogo de la Clínica San Pablo, vocal de publicaciones actualmente en este Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Cardiología. Es miembro de la Sociedad Peruana de Hipertensión y también es miembro de la Sociedad Europea de Cardiología. Como panelistas, acompañando al doctor Duay Velázquez en su conferencia y también en la sesión de incorporación, contamos con el doctor Marco Lazo, que es distinguido cardiólogo invitado en esta oportunidad, quien trabaja en el Servicio de Cardiología del Hospital de Amiero Priadez de Salud Huancayo, región Jurín, quien es miembro de la Sociedad Peruana de Cardiología. Asimismo, el doctor Guillermo Arana, el doctor Guillermo Arana, que trabaja en el Servicio de Cardiología del Hospital 3 de Salud Chimbote, es jefe del Departamento de Medicina de Dicho Hospital y asimismo el doctor Arana es miembro de la Sociedad Peruana de Cardiología. Y finalmente, al doctor Eduardo Mejía, quien es médico cardiólogo del Servicio de Cardiología del Hospital 3 de Salud Chimbote y quien es miembro de la Sociedad Peruana de Cardiología. Estamos ya ingresando, nuestros públicos, tenemos ya ingresados 100 participantes y vamos a invitar al doctor Jorge Benítez para que dé unas palabras de bienvenida a nuestro evento. Doctor Benítez, por favor, lo escuchamos. Muy buenas noches, estimados colegas médicos y cardiólogos. Para mí es un honor y un orgullo participar en la sesión de inauguración sobre esta extraordinaria reunión para la incorporación de los médicos cardiólogos para la filial de la Sociedad Peruana de Cardiología, filial ANCASH. No sin antes saludar la presencia de los médicos cardiólogos y amigos de hace muchísimos años. Al doctor Enrique Ruiz Mori, presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología. Al doctor Ricardo Segarra, que es secretario de filiales de la Sociedad Peruana de Cardiología. Al distinguido médico Duay Velázquez, que es médico también de la Sociedad Peruana de Cardiología, Cardiólogos y Artísticas de San Pablo, y que va a exponer hoy día un tema muy importante y de actualidad. Por supuesto, sin dejar de saludar el auspicio de Sanofi a través de la químico-farmacéutica Liz Vega. Y por supuesto, un saludo muy especial a los dos doctores de salud chimote, empezando con el doctor Guillermo Arana, quien ha sido uno de los grandes auspiciadores, colaboradores, y el que ha estado trabajando de hace muchos meses para que esto sea la realidad y que hoy día se va a concretar. Así que mis felicitaciones, Guillermo. Gracias a ti que esto se concreta, porque hace muchísimos años siempre era tu idea formar la filial de cardiología de la región ANCAS, pero a veces no contábamos con los cardiólogos suficientes para lograrlo. Pero por lo tanto, gracias a tu esfuerzo, hoy día se ha hecho realidad. Y por supuesto, gracias a la colaboración del doctor Ricardo Segarra, que es un médico cardiólogo de amplia trayectoria, electrofisiólogo, y sobre todo de amplio, digamos, arraigo, y muy colaborador para enriquecer a la sociedad peruana de cardiología a través de la formación de sus filiales. Y por supuesto, al doctor Eduardo Mejía, que también trabaja en salud chimote, amigo de muchos años, y un saludo especial al doctor Marco Lazo de salud chunguí. Por lo tanto, bienvenidos a todos los médicos y cardiólogos invitados a este seminario extraordinario, y por lo tanto, le doy mi saludo y un agradecimiento muy especial, y un abrazo virtual a todos ustedes por haberme permitido dar mis palabras de bienvenida a este seminario de incorporación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. A continuación, nuestro presidente de nuestra sociedad, el doctor Enrique Ruiz. Doctor Ruiz, por favor. Audio, por favor, doctor Enrique. Doctor Ruiz, activar su audio. Sí. Ok. Adelante, doctor. Sí, nuevamente, gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos ustedes por estar participando de esta actividad que para la sociedad es muy importante. Antes de ello, quiero agradecer al doctor Jorge Benítez por estar presidiendo esta sesión. Es un amigo muy entrañable en la Sociedad Peruana de Cardiología. En muchas gestiones hemos estado en forma conjunta. Al doctor Doay Velázquez, que nos ha permitido dispensar estos minutos para poder enriquecer la actividad sobre hipertensión arterial. Y, asimismo, a nuestros invitados panelistas. Y, sobre todo, a las personas que van a incorporarse a la sociedad. Un hecho muy importante en toda sociedad científica es la incorporación de nuevos miembros. ¿Por qué es importante la incorporación? Porque es la forma como nosotros tenemos para poder crecer como sociedad. La sociedad, nuestra sociedad, es una sociedad que tiene más de 50 años de vida institucional, pero es producto precisamente del esfuerzo de sus miembros. Y, precisamente, la incorporación de nuevos miembros es lo que nos va a permitir mantenernos en lo que viene a ser el liderazgo del campo cardiológico. Yo les agradezco el interés de querer incorporarse a la sociedad, pero no es solamente incorporarse si no queremos que se mantengan en forma activa. Tenemos que crear la filial ANCASH por cuestiones estatutarias y del mismo colegio médico. Primero debemos tener miembros titulares, pero ya se da un gran paso a esta futura filial ANCASH que, en el transcurso de los pocos años, una vez que ya tenemos miembros asociados, ellos, a los tres años, pueden pasar a ser miembros titulares. Y, cuando ya tenemos cinco miembros titulares, se puede crear una nueva filial. Eso es de acuerdo a las normas del Colegio Médico que tenemos que ser respetuosos. Pero esta primera incorporación es un paso fundamental para poder seguir avanzando e ir creando más filiales a lo largo del país. Y muchas gracias nuevamente a ustedes. Y invito a todos aquellos cardiólogos que deseen incorporarse a la sociedad. Tienen las puertas abiertas para poder hacerlo ahora en esta nueva forma, en forma virtual, producto de la pandemia que estamos viviendo. Pero que también, si bien utilizamos esta forma de virtualización para poder tener contacto con las diferentes regiones del país, creo que esto es un medio para poder seguirnos conectando permanentemente y poder irnos hermanando cada vez más con la parte interior del país, que es muy importante para nosotros como sociedad científica. Muchas gracias nuevamente a todos y que disfruten de esta actividad académica. Adelante, doctor Segarra. Muchas gracias, Enrique. Solo recordar a nuestro público que se está incorporando que esta sesión académica va a tener dos partes. Una primera parte que es una conferencia a cargo del doctor Luis Velázquez y una segunda parte que es una sesión de incorporación con discusión de casos clínicos. Los invitamos a todos. Doctor Velázquez, por favor, lo escuchamos compartir pantalla. Bueno, ante todo, buenas noches. Estoy muy agradecido a la Sociedad Peruana de Cardiología por permitirme estar hoy día con tantos ponentes, con tantos buenos ponentes y cuatro nuevos miembros de la sociedad, lo cual, como dijo el doctor Enrique Ruiz, engrandece a nuestra sociedad. Muchas gracias al doctor Enrique Ruiz nuevamente por invitarme a la conferencia, al doctor Ricardo Segarra, que es el motor de todo esto. Muchas gracias, Ricardo. Al doctor Benítez por la presentación y a todos ustedes por estar hoy día con nosotros. Vamos a hablar hoy día sobre las guías de hipertensión arterial al 2020, cuál es el nivel, cuál es la meta, según las guías que nos están proponiendo todas las sociedades actuales. Aprovecho, no tengo ningún conflicto de interés para este tema, y esta es mi agenda que voy a presentar. Aprovecho para saludar a la Facultad de Medicina de San Fernando por su aniversario, a todos los que hemos salido de esa facultad, también un gran saludo. Entonces empezamos rápidamente, la hipertensión arterial, algo de historia. Y tenemos como un ponente, como un ejemplo, de cómo se desarrollaba la enfermedad hipertensiva hace muchos años a un presidente de los Estados Unidos, uno de los hombres más poderosos de esa época, el presidente Franklin D. Roosevelt. Él tuvo diagnóstico de hipertensión arterial a los 54 años, en el año 1937. Sin embargo, como ustedes ven, no recibió tratamiento hasta el año 41. Cuatro años sin tratamiento, donde empiezan a darle tratamiento al ver que sus presiones no bajaban de 188 a 105 en promedio. Y miren lo que recibía, freno barbital y masajes, porque eso era la indicación, relajación. El año 1943 al 44 se empieza a ver en él disnia, ortognia, letargo, somnolencia. Él tenía su médico de cabecera, así que llama a un cardiólogo el año 44 quien diagnostica insuficiencia cardíaca, porque era evidente que estaba con un cuadro de insuficiencia cardíaca. Las presiones en promedio en el año 1944 del presidente Roosevelt fueron de 180 a 230, la sistólica, la diastólica 110, 140. Ese mismo año presenta 3 ACV de repetición a la edad tan solo de 68, 62 años. En febrero del siguiente año, en la famosa conferencia de Yalta, donde estuve una semana con Stalin, con Winston Churchill, la presión le llegó hasta 260 sobre 150 a pesar del tratamiento, que consistía en dieta baja en sal, que consistía básicamente en relajantes. Cuatro meses, dos meses después, el 12 de abril de 1945, estando sentado en una sesión de fotos, presenta una intensa cefalea occipital, pierde el conocimiento, viene el médico, lo encuentra echado en el suelo, luego de 15 minutos que él llega, le toma la presión y estaba en 300 sobre 190. Y el presidente muere en ese momento a los 63 años. Un caso que nos ayudó mucho a reflexionar en el mundo de la medicina para ver qué tan deleterio era este problema. Hipertensión con daño de órgano blanco, daño cardíaco, daño cerebral, posiblemente muerte por una hemorragia intracerebral, no se le hizo autopsia porque en ese momento el médico no lo consideró necesario. Sin embargo, miren, en un famoso libro de enfermedades del corazón, el doctor Friedberg, se dice que en el año 49, en un paciente con hipertensión benigna, definida como una presión arterial por debajo de 200, la sistólica, la diastólica por debajo de 100, no hay indicación para el uso de drogas antihipertensivas. La observación continua es deseable y el tratamiento conservador consiste en confianza, o sea, dar seguridad al paciente, sedación leve y reducción de peso y eso es lo indicado. El año 1949. Pero luego se acumuló evidencia y eso nos despertó y se ve que hay un riesgo bastante elevado de mortalidad por enfermedad arterial coronaria al aumentar la presión diastólica y sobre todo la sistólica por ACV, sobre todo por la sistólica, con un aumento en mortalidad por enfermedad isquémica a cualquier edad a mayores grados de presión sea sistólica o diastólica. Y si ustedes ven esto ya es de hace bastante tiempo, casi 20 años, el riesgo de mortalidad cardiovascular se duplica con cada incremento de presión de solo 20 milímetros de sistólica 10 de diastólica. Si tenemos 115-75 tenemos un riesgo absoluto de mortalidad cardiovascular de 1, pero si nosotros tenemos ya 20 centímetros más o 10 de diastólica subimos a 2 y si no subimos 20-10 más a 4 y después 8. Duplicamos con cada posibilidad de aumento de 20-10 milímetros de mercurio desde 115 sobre 75. La presión normal y hipertensión la relación como ya hemos visto entre la presión arterial y las complicaciones cardiovasculares y renales es continua por lo que la distinción entre normotensión e hipertensión está basada en valores de corte de la presión que es realmente arbitraria en cierto modo. Sin embargo, en la práctica clínica estos valores de corte de presión se van a emplear porque son prácticas son razones pragmáticas y simplifican el diagnóstico y el tratamiento. Como vimos en el anterior slide la asociación epidemiológica entre la presión arterial y el riesgo cardiovascular se observa desde valores de presión muy bajos tanto como 115 nada más de presión sistólica. ¿Y qué dicen las guías que la hipertensión es aquel nivel de presión arterial en el cual los beneficios del tratamiento sobrepasan claramente sus riesgos según los resultados de los estudios clínicos. Las guías de hipertensión en el tiempo que nos han dicho el año 72 recién miren el año 72 1972 fue creada el Comité Nacional Conjunto en Estados Unidos para detección manejo y tratamiento de la presión el año 72 y después de cinco años el año 97 sale el primer reporte el Joint National Committee primero dirigido por el doctor Mosser con sólo miren ocho estudios ocho estudios que ameritaron sacar un informe sobre el manejo de hipertensión donde se decía que la presión arterial debería estar la diastólica debajo del 90 el foco fíjense era solamente la diastólica y cada tres años cada cuatro años salían los nuevos reportes del Joint National Committee donde se mantenía la presión arterial diastólica como meta pero a partir del año 88 ya vemos que con Chobanian se sacan nuevos datos de los estudios y ya se ve que la presión arterial sistólica y diastólica son metas a bajar cuáles son las metas 140 a 90 a partir por tanto del 88 recién tenemos ya meta de sistólica y diastólica que cada cinco años a cuatro años como se repetían los reportes del Joint National Committee nos mantenía actualizados siempre en 140 a 90 aproximadamente hasta el año 2003 se mantuvo regularmente por tanto los americanos sacando reportes ¿qué pasa en el 2003? en ese último reporte ellos acuñan también este término pre-hipertensión que es aquella situación que uno no es hipertenso pero no es normal y se dice que hay más riesgo cardiovascular teniendo esos niveles de presión entre 120 139 o 80 89 entonces el año 2003 ellos los americanos sacan por última vez su tan repetido informe que se producía cada tres cuatro años el 2003 ellos dejan de publicar sus reportes cada tres cuatro años felizmente ese mismo año 2003 sale por primera vez las guías de la sociedad europea de cardiología el 2003 por tanto por primera vez los europeos aparecen en escena dando ya un reporte para poder decir competir entre comillas con las guías americanas y cuál es la novedad de las guías europeas del 2003 que se habla de el riesgo global el riesgo global que es importante porque no es lo mismo un hipertenso con estadio 1 con sin factores de riesgo con 1 o 2 factores de riesgo con 3 factores de riesgo o daño de órgano blanco diabetes o con condiciones clínicas asociadas se va aumentando el riesgo entonces ya la hipertensión deja de ser un número para volverse parte de un todo en el paciente que es lo que se ha mantenido hasta ahora y los europeos siguieron y siguieron pero los americanos desde el 2003 como les repito dejaron de publicar estábamos esperando que decían los americanos hasta que en el año 2014 salen las guías basadas en la evidencia ¿no? para el manejo de la presión arterial en adultos de miembros del Joint National Committee octavo y ellos que dicen que los pacientes adultos mayores de 18 años con hipertensión y que no son diabéticos ni tienen falla renal o sea la población general aquellos pacientes que tienen menos de 60 años deben tener una presión meta debajo de 140 a 90 y aquellos pacientes que tienen más de 60 años deberían tener la meta de presión simplemente debajo de 150 a 90 o sea el hipertenso menor de 60 años era aquel que tenía 140 a 90 para arriba y el hipertenso mayor de 60 años aquel que tenía 150 sobre 90 posiblemente no eso fue influido por el Heiber fue influido por el Valich que fueron estudios que demostraron en pacientes ancianos realmente 80 para arriba 70 para arriba que no era necesario aparentemente en ese entonces bajar mucho la presión en pacientes mayores de 60 años con ese resultado muchos de la comunidad médica nos sentimos con muchos colegas inclusive yo básicamente avalados por ese tipo de tratamiento ¿qué pasa sin embargo después? después salen las últimas guías tanto americanas como las de europeas de hipertensión y las guías de los americanos del ACC y el American Heart del 2017 puntualizan cinco cosas hacen énfasis en la toma correcta de presión porque es importantísimo para dar el diagnóstico obviamente y en las medidas ambulatorias de confirmación del cuadro dan una nueva clasificación de la hipertensión hay un nuevo abordaje en el inicio de tratamiento incorporando el riesgo cardiovascular total cosa que los europeos ya lo habían tomado en cada guía que sacaban los objetivos de presión son más estrictos ahora para los americanos y hay estrategias para mejorar el control de presión con énfasis en cambios de estilo de vida el 2017 ellos sacan los americanos estas guías y nos dicen que la hipertensión estadio 1 ya no es 140-90 sino es de 130-139 sistólica o diastólica 80-89 la hipertensión por tanto bajan sus niveles por lo que vamos a hablar más tarde y consideran que una presión normal es de aquella que está debajo de 120 la sistólica debajo de 80 la diastólica pero lo hablan de una presión elevada o sea es una presión elevada no tengo presión alta pero tengo una presión elevada si la tengo de 120 a 129 la sistólica y la diastólica debajo de 80 la hipertensión por tanto ahora se baja de niveles según los americanos y eso nos llamó muchísimo mucho la atención mucho la atención 130-80 pero los americanos recibieron muchas críticas a nivel mundial muchas críticas y ellos de todas maneras fundamentaron porque no es simplemente que ellos dijeron vamos a ponerle más baja la presión porque nosotros queremos sino porque tienen estudios que lo sustenten este metanálisis por ejemplo de casi un millón de pacientes con seguimiento de 8 años en pacientes con prehipertensión de base y riesgo de enfermedad coronaria que dice que aquellos prehipertensos de bajo rango es decir aquellos que tienen 120 a 129 la sistólica la diastólica de 80 no tenían más riesgo de enfermedad coronaria porque su riesgo relativo no era significativo pero miren este paciente con prehipertensión de alto rango aquel paciente que tiene 130-139 o la diastólica 85-89 estos pacientes tenían más del 50% de hacer enfermedad coronaria entonces tenían una base en ese estudio de Shein y tenían otro metanálisis de Wang donde pacientes igualmente prehipertensos se los sigue durante 8 a 20 años casi 400 mil y se ve que los pacientes prehipertensos en general no tienen mayor mortalidad cardiovascular pero aquellos pacientes prehipertensos de alto rango es decir por encima de 130 hasta 139 y la diastólica 85-89 tenían un 33% más de posibilidades de morir por enfermedad cardiovascular entonces estos pacientes ellos dicen caramba son pacientes que tienen más de 130 tienen más riesgo hay que tratar de hacer algo y su idea era tratar de concientizar más a la gente y sale este estudio famoso que los deben conocer todos el estudio SPRINT donde en el año 2015 se siguen pacientes de hipertensos y se les da un control estándar versus un control estricto 9361 pacientes con presión por encima de 130 hasta 180 con riesgo cardiovascular alto es un riesgo cardiovascular alto no diabéticos no ACV esto no aplica para diabéticos no aplica para ACV se le dio un tratamiento estándar debajo de 140 un tratamiento intensivo debajo de 120 y que se vio que si había una disminución en punto final primario de 25% en un punto final primario compuesto de infarto de miocardio síndrome coronario agudo stroke falla cardíaca o muerte por causas cardiovasculares 25% de disminución y también había una disminución del 27% de muerte de cualquier causa tenemos que tener cuidado con este estudio porque este estudio recuerden fue un estudio sui generis fue un estudio que no se había hecho antes es una toma de presión digital es una toma de presión en un ambiente cerrado sin la presión del mandil blanco sin la presión del médico que está viendo en ese momento al paciente y eso también llevó a muchas críticas que quizás podamos después hablarlo y en este estudio sí se vio todo eso con una disminución en los pacientes que tenían la presión más baja debajo de 132 de menores eventos cardiovasculares el problema con el estudio SPRING es que este estudio también fue que no sólo demostró que el tratamiento intensivo era bueno para mejorar al paciente cardiovascular sino también demostró y está en el estudio y está en el apéndice también que produce más efectos adversos el bajar intensamente la presión porque había un tercio de pacientes que eran mayores de 75 años había más hipotensión había más síncope había más alteraciones electrolíticas había más falla renal y pacientes que llegaron a la emergencia también por eso 70% hicieron hipotensión 44% hizo síncope 38% anormalidades electrolíticas 71% falla renal aguda entonces es bueno bajar la presión sí pero hay que tener cuidado porque nos podemos dar un efecto adverso al paciente las metas basadas en el sprint son basadas en la evidencia bueno la metodología de la medición de la presión arterial en el estudio no permite comparaciones con ensayos previos recordemos que este fue el primer estudio con tecnología digital los datos de seguridad nos favorecen al tratamiento intensivo ya lo hemos visto en la última light y la generalización de resultados es cuestionable pero los americanos lo tomaron como pivots para sus guías esperamos entonces luego de los americanos que nos habían dicho que era 130-80 ahora los hipertensos que nos decían los europeos y los europeos en el 2018 sacan sus nuevas guías donde ellos nos dicen que la presión es el grado 1 recién a partir de 140 y volvemos a lo anterior 140 sobre 90 es el paciente hipertenso el grado 2 sigue siendo más de 160 el grado 3 más de 180 100 de diastólica 110 de diastólica la presión que los americanos consideran que es ya hipertensión ellos siguen llamándole normal alta lo siguen llamando normal alta e inclusive ellos dicen pues que 80 para arriba es hipertensión ellos lo siguen considerando la diastólica de 80-84 normal tenemos entonces dos guías una nos dice 130-80 otra nos dice 140-90 cuál es la verdad en todo esto ahora vamos a ver qué tantas diferencias al final hay de manejo ¿por qué escogieron ellos 140-90? volvemos a lo mismo los europeos hacen mucho hincapié de hace mucho tiempo en estratificar al paciente no es lo mismo un paciente de muy alto riesgo que de alto riesgo o de bajo riesgo y ellos tienen su sistema SCORE los americanos tienen sus scores tienen sus tablas que sirven para también la epidemia que se está usando sus tablas que se pueden usar pero vemos acá por ejemplo si un paciente ya tiene una enfermedad cardiovascular clínica es un paciente de muy alto riesgo y si es hipertenso es de muy alto riesgo si tiene enfermedad cardiovascular documentada por imágenes también si es diabético con daño de órgano blanco estaba hablando de proteinuria de retinopatía de neuropatía también es un hipertenso de muy alto riesgo si tiene falla renal severa con un filtrado de bajo de 30 también o un SCORE por encima de 10% es de muy alto riesgo y lo debo tratar como tal si es un paciente hipertenso y como dicen los europeos estadio 3 más de 180 110 es un paciente de alto riesgo si es un paciente con hipertrofia sea diagnosticada hipertrofia ventricular izquierda sea diagnosticada por ECO o por electrocardiograma con SOCOLOF también es un paciente de alto riesgo si tiene una falla renal moderada con esa filtración entre 30 y 59 también es un paciente de alto riesgo con un SCORE de 5 a 10 entonces es distinto estos pacientes de alto o muy alto riesgo a tener un paciente con muy bajo riesgo con un SCORE de bajo de 1 o con un grado 2 de hipertensión sin ningún otro tipo de cosa acuérdense entonces paciente que es diabético con daño de órgano blanco y si parte de eso es de muy alto riesgo paciente de que es diabético es de alto riesgo así no esté con ningún daño de órgano blanco ahora ellos ¿por qué los europeos? ¿por qué escogen la meta de 140-90? porque también tienen estudios sobre esto un meta análisis de más de 300.000 pacientes demostró que en pacientes pre hipertensos dándole medicación para bajar la presión y teniendo la presión debajo de 140 de base no demostró disminución ni en mortalidad por toda causa ni en mortalidad cardíaca ni eventos cardiovasculares mayores ni enfermedad coronaria ni stroke si demostró algo en falla cardíaca pero el beneficio se lograba cuando el paciente tenía por encima 140 y en algunos casos por encima 160 de presión entonces esto meta análisis ya saliendo después de los americanos obviamente habrían hablaban de otra cosa que la prevención primaria pacientes no de alto riesgo asociada a disminución de muerte y eventos cardiovasculares solo se da si la presión está por encima 140 el HOPE 3 fue un estudio en pacientes de riesgo intermedio no era riesgo alto era riesgo intermedio y se les da tratamiento a estos pacientes para ver si mejora su pronóstico cardiovascular 12.000 pacientes 12.700 seguimiento seguimiento a 5 años y medio y no hubo ninguna diferencia en el grupo que le dieron medicamento y los que no le dieron miren esto no hay diferencia en punto final compuesto en stroke en infarto miocardio en revascularización miocárdica en pacientes con riesgo intermedio de eventos cardiovasculares sin embargo en este HOPE se demostró que aquellos pacientes que tenían la presión por encima de 143 si se beneficiaron en relación a los que tenían por debajo de esto había una disminución del 27% del punto final primario de muerte de causas cardiovasculares infarto miocárdico no fatal o estro no fatal y también del punto final secundario entonces en estos pacientes que tenían más de 143 si era efectivo y en los otros no era efectivo bajar la presión teniendo un riesgo intermedio otro metaanálisis que los europeos usan para fundamentar sus niveles de presión es este donde se ve pacientes con presión normal alta o normal que para ellos o los hipertensos americanos de 13 a 8 donde no se demostró ningún beneficio dando medicación ni en disminución de stroke ni en disminución de enfermedad coronaria ni disminución de falla cardíaca salvo acá en una asociación combinada de stroke más eventos cardíacos pero no hubo disminución de muerte cardiovascular ni en toda muerte salvo y esto lo recalco en los pacientes que tenían si alto o muy alto riesgo que había menos stroke entonces en los otros no se vio ese efecto pero hay que ver que un paciente con bajo riesgo es distinto un paciente de muy alto riesgo entonces eso también hizo ver que es necesario estratificar a los pacientes en relación a las metas ¿qué metas se busca entonces con los pacientes hipertensos? esto dicen los americanos para adultos con hipertensión confirmada y conocida enfermedad cardiovascular o un riesgo mayor de 10 riesgo alto el blanco la meta es de menos de 130-80 paciente con enfermedad cardiovascular o riesgo alto 180-80 para los pacientes es de sindicación 1 para pacientes con hipertensión pero que no tienen marcadores adicionales de riesgo incrementado el blanco de menos de 130-80 puede ser razonable con un peso de 2B que es un peso bastante bajo que no avala una indicación habitual ¿qué dicen los europeos? que los pacientes que son hipertensos el objetivo primario es bajar la presión a todos debajo de 140-90 a todos y si tolera el tratamiento y está bien el paciente en su evolución podemos llegar a menores valores de 130-80 en muchos pacientes pero hacen un disgregado pacientes menores de 65 años deben llegar a tener la presión entre 120-90 la 120-129 la sístole que es lo recomendable pacientes menores de 65 años podemos bajar hasta 120 en pacientes mayores de 65 años sin embargo la meta no debe ser debajo de 130 debajo de 130 para pacientes mayores de 65 años no independientemente yo dicen del nivel cardiovascular de riesgo y así tenga establecida enfermedad cardiovascular pacientes mayores de 65 años entonces 130 sería el tope a llegar de baja de presión y en todo paciente con presión arterial diastólica elevada el blanco es debajo de 80 para todo paciente hipertenso independiente de sus comorbilidades los menores de 65 años ¿por qué pueden llegar hasta 120 y por qué no los mayores? este es un meta análisis importante en pacientes menores de 65 años donde se ve casi 200.000 pacientes que si yo bajo la presión entre 140 a 149 y lo comparo con gente que está por encima de 150 es mejor tenerlo en 140 a 149 pero si yo eso de 140 a 149 lo comparo con 130 a 139 es mejor 130 a 139 que tener en 140 y si yo comparo pacientes que lo bajé debajo de 130 versus los que estuvieron encima de 130 es mejor entonces en este meta análisis se ve que bajando 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 más la presión en pacientes menores de 65 años por debajo de 130 voy mejor en stroke en falla cardíaca en enfermedad coronaria en muerte cardiovascular y en muerte por toda causa ¿qué se vio acá? y eso fue importante porque ahora último en el último congreso europeo de cardiología salió un estudio donde se vio que era independiente evidentemente el riesgo pero acá se vio que efectivamente en este meta análisis independientemente del riesgo basal había mejoría y no era muy diferente bajar la presión teniendo un riesgo alto a un riesgo moderado o un riesgo menor eso es algo muy importante en los diabéticos ¿por qué los europeos dijeron 140? porque hay un meta análisis 73 mil pacientes publicado en 2016 donde los únicos beneficiados fueron aquellos pacientes por encima de 140 de presión disminución de mortalidad por toda causa disminución de mortalidad cardiovascular disminución de infarto en miocardio disminución de stroke de falla cardíaca y de enfermedad renal los que tenían 140 para abajo diabéticos no se beneficiaron incluso acá hay un acápice donde dice que en mortalidad cardiovascular dar medicación a pacientes diabéticos debajo de 140 hubo inclusive una tendencia a subir y eso también se ve en el Accord el Accord fue un estudio de casi 5 mil pacientes seguimiento a 5 años donde se bajó la presión a niveles estándar menos de 140 y menor de 120 y no se vio ninguna diferencia en punto final primario en stroke en infarto miocárdico no fatal y en muerte cardiovascular por tanto en pacientes diabéticos de alto riesgo de alto riesgo de 40 a 79 años la presión arterial sistólica debajo de 120 no fue mejor que la presión de 140 entonces ellos dijeron no no hay que dar mucha baja de presión a los diabéticos en los pacientes mayores de 65 años una palabra no más pacientes este fue el estudio conocidísimo el HIV paciente por encima de 80 años se demostró que sí había mejoría en muerte de cualquier causa muerte por stroke y la meta fue 150 80 y eso fue lo que quizás llevó como vimos a los miembros del panel del octavo comité a dar esos valores para mayores de 60 años pero que se vio luego en este meta análisis que usan los pacientes del VALISH que los pacientes mayores de 80 años van a tener un mejor resultado un mejor pronóstico de eventos libres de eventos cardiovasculares si la presión miren está entre 130 a 145 mejor que si la tienen 130 y mejor si la tienen obviamente no controlada por encima de 145 la meta para los pacientes mayores de 80 según este estudio 130 a 145 que es lo que tomaron los europeos el resumen de esto es así paciente mayor de 18 años menor de 65 años el blanco es bajarle la presión a debajo de 130 nunca debajo de 120 pacientes mayores de 65 años o de más de 80 años bajarle la presión a 130 139 si toleran si toleran los originos americanos pacientes que tienen la presión arterial diastólica alta la presión debería bajarse entre 70 y 79 eso es lo que se está diciendo igual para los diabéticos para los pacientes que tienen enfermedad coronaria stroke prácticamente lo mismo el tratamiento farmacológico según las guías hay coincidencias hay diferencias que dicen los americanos y esto es bastante importante que el uso de medicación para bajar la presión el uso de medicación para bajar la presión es recomendada para prevención secundaria de eventos cardiovasculares recurrentes en pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular y un promedio de presión sistólica por encima de 130 o la diastólica por encima de 80 pero para prevención primaria para prevención primaria en adultos con más de 10% de riesgo también hay que bajar pero en pacientes que tienen que no tienen este riesgo mayor de 10 años o no tienen enfermedad cardiovascular la presión que debe llegarse es 140 de sistólica a partir de darle tratamiento de 140 o 90 disculpe se me había quedado ok y aquí está mucho más fácil pacientes esta es la guía de las americanas pacientes que tienen hipertensión para ellos estadio 1 y tienen un ya tienen un evento cardiovascular o un riesgo cardiovascular a 10 años mayor de 10% según sus cálculos calculadores de riesgo a estos pacientes a estos pacientes si les puedo dar medicación pero los que no tienen eventos cardiovasculares previos o no tienen un riesgo alto mayor de 10 no le debo dar terapia farmacológica no le debo dar para los pacientes con hipertensión estadio 2 más de 140 90 si le debo dar entonces a quien debo dar según los americanos medicación para la hipertensión a todo paciente de 140 90 para arriba y aquel paciente que tiene 130 139 80 89 que haya tenido un evento cardiovascular o sea un paciente de alto riesgo que es muy similar a lo que dicen los europeos los europeos igualmente hipertensión de grado 1 para arriba nos piden intervención estilo de vida y tratamiento farmacológico inmediato para los pacientes con riesgo alto o muy alto y enfermedad cardiovascular para los pacientes que tienen presión normal alta es decir lo que ellos los americanos están considerando hipertensión solamente tratamiento farmacológico para pacientes con riesgo muy alto y enfermedad cardiovascular especialmente enfermedad coronaria es muy semejante el tratamiento que ellos recomiendan para los americanos y es diferente la medicación que ellos usan que dicen los americanos que hay que iniciar la terapia antihipertensiva con estos agentes de primera línea ¿cuáles son? diuréticos tia cídicos calcio antagonistas bloqueadores de sistema reninante de encina diuréticos tia cídicos calcio antagonistas bloqueadores de sistema reninante de encina y usualmente están recomendando a gente de usar combinaciones ya desde la primera de la primera visita ¿qué dicen los europeos? igual damos bloqueadores del sistema reninante de encina más un calcio antagonista o un diurético o podemos estar si sigue el paciente alta la presión asociando los tres y si sigue podemos agregar espirona lactólica en resumen ¿qué nos dicen los tratamientos de las guías de la ICC y de los europeos? si mi presión está en 120 80 por debajo o está en estos rangos de 120 a 129 o la menor debajo de 80 84 no dar tratamiento dicen los americanos no dar tratamiento dicen los europeos si está entre 130 139 85 89 los americanos dicen cambio de estilo de vida y medicación si hay un riesgo cardiovascular aumentado que dicen los europeos dar medicación solo si hay enfermedad cardiovascular establecida riesgo cardiovascular muy aumentado más de 10 y si está cerca de 140 a pesar del tratamiento con cambio de estilo de vida si podríamos dar según el HOPE 3 y pacientes por encima de 140 90 las dos guías dicen cambio de estilo de vida más medicación cambio de estilo de vida más medicación son diferentes son diferentes en cómo han enfocado la hipertensión como definición pero son muy parecidos al final en cómo se va a manejar al paciente actualmente que se dice que hay que individualizar la meta de presión posiblemente y eso se va a manejar evaluando siempre el riesgo cardiovascular total no es lo mismo un paciente de 130 80 de 140 90 de 150 90 que tenga que sea joven que tenga alta expectativa de vida o que sea un paciente anciano frágil con daño cerebral renal y una serie de cosas no es lo mismo un paciente anciano que tenga 140 90 no es lo mismo que un paciente joven con 140 90 para concluir las guías difieren en cuanto al nivel de presión para llamar a qué paciente hipertenso y a quién tiene hipertensión sin embargo estas guías son muy parecidas en cuanto a iniciar tratamiento farmacológico los objetivos de la presión arterial sin embargo deben aplicarse en el contexto clínico apropiado y paciente por paciente recuerden estas son guías no son imposiciones son guías ustedes nosotros pueden manejar al paciente de acuerdo a nuestra experiencia de acuerdo a lo que vemos al paciente diario a diario en la práctica una meta no siempre sirve para todos ya que existen casos especiales y debe realizarse como repito y como dicen las guías actualmente una evaluación integral del riesgo del paciente antes de establecer los objetivos de manejo de presión arterial el tratamiento de números en lugar de pacientes puede dar como resultado una atención inadecuada del paciente y recordando lo último que mayor intensidad de tratamiento más necesidad de más fármacos y mayor posibilidad de eventos adversos agradezco mucho a la sociedad peruana de cardiología agradezco a los presentes agradezco a los panelistas y les doy muchas gracias por su atención muchas gracias Doei excelente presentación pasamos ahora a una ronda de preguntas invitamos al doctor Marcos Lazo para una pregunta un comentario tiene dos minutos doctor Marcos Lazo al respecto buenas noches a todos primero saludar la invitación de la sociedad peruana de cardiología y felicitar al doctor Velázquez por su brillante exposición doctor una pregunta que nos hacemos todos es cuándo solicitar un mapa a los pacientes a qué pacientes con hipertensión tendríamos que solicitar mapa eso sería la primera pregunta y la segunda pregunta sería cuándo considerar que el paciente está realmente controlado ¿es necesario solicitar un mapa o basta con la toma de la presión en consulta? ya esa es una muy buena pregunta que se repite constantemente a raíz de las últimas guías las últimas guías tanto americanas como las europeas enfatizan en la necesidad de dar un uso prioritario a la medición tanto ambulatoria como la automedición en casa para la confirmación o el seguimiento de los pacientes el cual estándar actualmente para el manejo de la presión es el mapa yo tengo el mapa para dos condiciones para dar diagnóstico y para dar tratamiento hay ocasiones en que el mapa es necesario sobre todo para evaluar tratamiento en pacientes al cual nosotros vemos habitualmente y la presión por ejemplo la vemos alta y ellos me dicen que la presión está en casa normal esa es una indicación bien clara de usar mapa otra indicación por ejemplo para usar mapa es aquel paciente que está aparentemente controlado pero ustedes empiezan a ver que tiene proteínuria en orina que empiezan a tener quizás hipertrofia en el ventrículo izquierdo al ecocardiograma más aún al electo que es más difícil que se produzca en esos casos también es necesario hacer un mapa para evaluar si no hay una hipertensión enmascarada pues no aquella hipertensión que se da fuera de consulta y no en consulta en los diabéticos también se trata de pedir eso para ver si hay un control correcto y lo otro que es importante es pedir el mapa para evaluar tratamiento para ver si mi tratamiento hace efecto las 24 horas porque recuerden que el patrón non-deeper en la noche es muy importante como predictor de eventos y si yo lo controlo ese patrón también voy a tener algún problema en el manejo del paciente entonces pacientes que deben usar mapa es lo ideal y si no hay mapa debería tratar de hacerse por lo menos una medición ambulatoria de presión arterial ¿no? Gracias doctor Velázquez gracias doctor Lazo invitamos a doctor Mejía para una pregunta o comentario tiene dos minutos doctor Arana por favor Buenas noches a todos también felicitar al doctor Guay Velázquez por su brillante exposición una pregunta doctor Guay quería saber por qué los según las vías europeas actuales insisten en la estratificar a la hiperdetición en tres grados en grado uno dos y tres ¿no? cuando prácticamente en el grado dos y grado tres el enfoque terapéutico es el mismo ¿no? ambos inician el tratamiento de inmediato con cambio de estilo de vida y tratamiento terapéutico inmediato quisieras saber qué me dice al respecto ¿no? ya lo que hacen lo que están haciendo ellos ya hace mucho tiempo es justamente tratar de hacer un manejo integral del paciente porque no es lo mismo por ejemplo un paciente que solo tiene una hipertensión estadio 3 ¿no? por ejemplo que tiene una hipertensión de 180 110 ese paciente tiene un riesgo alto y ese riesgo alto le confiere la necesidad por ejemplo de tener un colesterol LDL máximo o sea debajo de 100 que es diferente a un paciente que ya tiene un daño de órgano blanco más hipertensión ese paciente va a corresponderle una intervención no solamente con los fármacos anti-hipertensivos sino con fármacos hipolipemiantes para tratar de llevar por ejemplo sus niveles de colesterol actualmente según las guías a 55 el otro era 70 disculpen entonces si hay una pequeña disquisición en eso porque no es lo mismo tener un paciente de muy alto riesgo con un paciente de alto riesgo solo por hipertensión ahora la hipertensión pues como se dice no es solamente números es un poco de manejo conjunto ¿no? ahora de manera práctica usualmente pues las metas van a ser iguales o el tratamiento va a ser igual pero siempre hay ciertas disquisiciones sobre todo para pacientes que tienen otras cosas adicionales ¿no? por ejemplo dislipidemia diabetes que son pues la mayor parte de ellos que están coexistiendo dentro del paciente ¿no? Muchas gracias doctor Velázquez antes de darle la palabra al doctor Arana para su pregunta o comentario quisiera recordarle a los señores panelistas que en una segunda rueda deben tomar preguntas del banco tenemos preguntas interesantes por favor en la segunda rueda doctor Arana su comentario o pregunta bueno felicitar al doctor Doay Velázquez muy muy clara su exposición ha resumido prácticamente todas las las guías y ha enfatizado la importancia sobre todo en todas ellas de lograr las metas de antipertensivas realmente en el mundo a pesar de que existen estas guías el nivel de adherencia al tratamiento y lograr las metas realmente es muy muy por debajo del 50% en estas guías por ejemplo en la europea por ejemplo habla de usar asociaciones por ejemplo en una sola en una sola tableta pero en la práctica de acuerdo al sistema de salud muchos 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 pacientes no tienen acceso a eso pero lo importante es usar las asociaciones aunque sea de manera de manera libre no una sola píldora entonces uno tiene que adecuarse realmente a la situación del paciente al contexto en el que uno trata porque uno puede tratar pacientes privados pero también uno trabaja a veces en el sector salud en el ministerio de salud en salud y realmente las circunstancias son diferentes entonces definitivamente hay que adecuarse al paciente no sé si podría el doctor hacernos un comentario el doctor Velázquez al respecto claro en relación en relación a lo que es combinación ya se sabe que es un paciente que tiene pues una hipertensión estadio 2 como dicen los americanos estadio moderado como dicen los europeos prácticamente es necesario imprescindible prácticamente usar doble dos medicamentos asociados para llegar a las metas que se está buscando inclusive pacientes estadio 1 se está tratando de dar este tipo de manejo ahora no están diciendo que sea necesario usar las pastillas las asociaciones fijas dicen si se puede usar las asociaciones fijas sería mejor porque eso favorece la adherencia porque la adherencia es muy importante el paciente a veces cree que tomando una pastilla es mejor que tomar dos pastillas y mejor aún que tomar tres pastillas el mismo paciente y ustedes lo habrán visto en muchas oportunidades dicen pero doctor ¿por qué tantas pastillas? yo tengo mi amiga que toma una claro su amiga toma una porque tiene hipertensión pues leve pero si yo le doy un paciente dos le doy tres hasta cuatro el paciente se va a sentir que toma demasiado entonces una manera de hacer más adherente el tratamiento es justamente usar pues las asociaciones fijas ¿no? pero si no se puede no se tiene en la mano o no se tiene el recurso económico obviamente hay que tratar de convencer al paciente de que las tome porque la adherencia es importantísimo y el resultado de no adherirse a ellas es muy pero muy malo y estudios hay de eso ¿no? pero la la combinación se puede hacer tanto con pastillas fijas para mejorar la adherencia o separar las pastillas ¿no? gracias doctor Velázquez recordarle al doctor Velázquez que es probablemente no podamos responder las interesantes preguntas que tenemos en el banco así que queda usted para poder responderla doctor porque tenemos los correos de todos nuestros participantes que ya son más de 250 en estos momentos probablemente en tiempo real más de 300 en esta segunda rueda te invito para que tomen preguntas del banco el doctor Lazo por favor alguna pregunta interesante o juntar preguntas dándole quién la está haciendo al ponente muy bien doctor acá tenemos una pregunta del doctor Lira me pareció muy interesante esta pregunta dado que que hace la aclaración ¿qué escala de riesgo usaríamos acá en Perú a fin de estratificar a nuestros pacientes dado que no podemos extrapolar las otras escalas de riesgo sí es una pregunta que se hace siempre nos hacemos siempre no tenemos lamentablemente un score de ese tipo los mexicanos usan por ejemplo los scores europeos los argentinos también están usando los scores europeos pero tienen otro tipo de etnia también no tenemos un score propio los scores de la calculadora de riesgo actualmente americana discrimina entre lo que es razas hay la raza y ponen ahí los hispanos también que están en Estados Unidos quizás pudiéramos usar eso pero quizás eso también nos aumente la posibilidad del sobrediagnóstico de riesgo la otra posibilidad es usar siempre el riesgo es un riesgo que nunca pasa y también podríamos tratar de usar eso ahora los argentinos dicen por ejemplo en sus últimas guías que si yo no tengo los latinos no tenemos un score de riesgo propio deberíamos estar enfocándonos viendo al paciente en sí para calcular el riesgo cuál es la manera de calcular el riesgo obviamente si tiene comorbilidades tipo diabetes tipo fallas renales un paciente de alto riesgo si tiene daño de órgano blanco pues también por autoimagen así sea sintomático también es un paciente de riesgo alto por lo menos placas en carótida placas en arterias coronarias así es sintomático enfermedad arterial periférica paciente que ya tuvo ACV paciente que tuvo TIA todos esos pacientes ya son automáticamente de alto riesgo o sea si no tenemos un score de riesgo bueno en esos pacientes es más fácil ahora el problema es el paciente de riesgo bajo si es de riesgo bajo hay otras maneras de calcular su riesgo podemos pedir una proteína C reactiva ultrasensible por ejemplo podemos pedir un score de calcio donde son diagnósticos de imagen más nuevos donde podríamos tratar de tener un riesgo más detallado del propio paciente ¿no? la idea futuro es individualizar a cada paciente y ver su riesgo no tenemos los scores pero tratemos de por lo menos tratar de en estos pacientes usar un score que se nos acomode yo uso el score de riesgo de los americanos con la raza hispana también se podría usar y también se podría usar también el score de riesgo bajo de los europeos que son también donde nos podrían ayudar Gracias doctor Velázquez doctor Mejía por favor su participación Hay una pregunta también en la cual refiere en el caso de un AMPA monitoreo ambulatorio de presión arterial ¿cuántas tomas de presión como mínimo debe considerarse para valorar adecuadamente la presión arterial? Ya que no todos no pueden realizar su mapa Ya esa es una pregunta que fue resuelta en las últimas guías de hiper no fue resuelta fue la recomendación de las guías europeas que dijeron que efectivamente por cuestiones logísticas por cuestiones económicas no todos tenemos acceso al mapa pero hay el monitoreo el auto el automonitoreo de presión domiciliaria y ellos recomiendan hacerlo dos veces al día durante siete días dos veces al día durante siete días y eso nos serviría como un criterio para el manejo de presión teniendo en cuenta que la presión en el AMPA también va a ser un poco más baja que la presión que vamos a tener en la consulta en consulta siempre se considera 140-90 en el AMPA de día se considera 135-85 y de noche 120-70 eso es lo que ellos consideran que debería manejarse o sea siete días a la semana dos veces mañana y noche y ver haciendo después un promedio para ver si este paciente es hipertenso o está con un control adecuado de presión gracias doctor Arana por favor su participación acá hay una pregunta a ver del doctor dice Alexis Asís con respecto a la curva J en pacientes con cardiopatía isquémica dice existe o no y si lo hay hasta cuánto debe bajar la presión si esto ya se ya se evaluó si existe la curva J en pacientes coronarios por eso se recomienda que no se baje por debajo de 120 punto de cobre de quiebre 120 y 70 de diastólica eso ya está ya demostrado los europeos también dicen que inclusive en los coronarios no debería bajarse mayores de 65 años por debajo de 130 la sistólica y la mínima por debajo de 70 pero si si la curva J si está gracias y creo que vamos a hacer una tercera rueda muy breve tomando preguntas del banco doctor Lazo vaya preparándose tenemos acá cerca de 300 participantes en tiempo real lo que es real así que doctor Marco Lazo por favor su participación pregunta del banco lo que considera interesante muy bien doctor acá tenemos una pregunta del banco que nos hace el doctor Walter Cosme es acerca sobre las diferencias sustanciales que han salido en la última guía de la sociedad internacional de hipertensión habla de algunos puntos interesantes que habla de algunos escenarios por ejemplo dice cuáles serían los objetivos en pacientes con comorbilidades tipo stroke enfermedad renal crónica y enfermedad coronaria y la otra pregunta que hace es ¿es adecuado el uso de la betalol en bolos para el manejo de urgencia hipertensiva? en principio las guías han salido este año el 2020 de la sociedad internacional de hipertensión acuérdense que esas guías son dirigidas al manejo de la hipertensión a nivel global haciendo énfasis en los pacientes a nivel lugares inclusive con poco aporte económico entonces ellos inclusive tratan de racionalizar sus medicinas tratan de realizar sus indicaciones ellos dicen que la presión arterial igual es a partir de 140 la sistólica y 90 la diastólica y sus metas son un poquito por encima de las americanas pero son muy similares a las europeas pero ellos dicen que si no tenemos la disponibilidad nos podemos manejar a esos niveles no siendo tan exigentes pero en resumen es muy parecido a las recomendaciones de los pacientes que da las Sociedad Europea de Cardiología no hay mucha mucha diferencia sino el énfasis por ejemplo en la dificultad para hacer más la dificultad para el manejo de esos pacientes la dificultad para hacer otro tipo de manejo y el último es el avetalol el avetalol es un medicamento de elección en emergencias hipertensivas en urgencias no pero en emergencias sí se usa en bolos se usa en bolos en infusión se puede usar en bolos y se puede usar en infusión eso sí es muy claro ahora hay veces que no hay no sé si en Ancash tengan en Lima tenemos a veces a veces no tenemos pero se puede usar tanto en bolos se puede usar por infusión gracias el doctor Lazo recordando trabajo en Huancayo doctor Mejía por favor su participación acá hay una pregunta también del doctor César Ponce dice ¿qué opina de la importancia sistólica de la hipertensión sistólica aislada su importancia y se debe tratar la hipertensión de bata blanca? sí bueno la hipertensión sistólica aislada es una cosa muy común en pacientes sobre todo mayores de edad mayores de 75 años y esos pacientes que se han hecho ya estudios por ejemplo los estudios que fueron el HIV el BALISH fueron dirigidos a eso y en esa última diapositiva que yo presenté se vio que se debería bajar a 135 entre 135 y 145 porque ese es el rango donde menos eventos cardiovasculares han tenido o sea esos pacientes con hipertensión sistólica aislada se deben manejar es más hubo estudios en Leyden pacientes mayores de 85 años con hipertensión sistólica aislada donde los pacientes que tenían más de 170 de depresión sistólica fueron los que más se beneficiaron en relación a lo que tenían más de 140 entonces faltan hacer estudios pero la hipertensión sistólica aislada tiene que manejarse sobre todo si está por encima de 160 en pacientes pues mayores de 75 años ¿no? y la segunda pregunta disculpe ¿cuál fue la segunda pregunta? ¿se debe tratar de bata blanca? sí, sí, sí esto se ha demostrado que también tiene a largo plazo una relación con el episodio de hipertensión o sea no es que se deba tratar farmacológicamente pero sí hay una relación a futuro de mayor riesgo teniendo una hipertensión de bata blanca esos pacientes con hipertensión de bata blanca deben tener un monitoreo más cercano que un paciente que no tiene ese tipo de problema no es que necesitemos darle medicación farmacológica pero sí podemos empezar con un cambio de estilo de vida eso sí es básico gracias por favor doctora Vala no tengo aquí en el banco pero quisiera hacer una pregunta es con respecto a la importancia del uso de mapa para el manejo y la definición de hipertensión resistente y los criterios que se utiliza para las cifras para definirla basta solamente con definir el promedio en 24 horas o también podemos definir hipertensión resistente si encontramos cifras de hipertensión nocturna por ejemplo ya por definición la hipertensión resistente es aquella hipertensión que no se controla a partir de tomar tres fármacos a dosis plenas eso es lo primero que hay que saber si el paciente está tomando su medicación a dosis plenas porque a veces el paciente jura y rejura que está tomando su medicación y no toma su medicación porque como dije hace un ratito ven tres pastillas y dicen no son muchos toma una toma una y media toma dos y al final no toma nada entonces lo primero que hay que asegurarse es la adherencia al tratamiento y eso se vio eso se vio en el estudio en el estudio de ablación a nivel esterrenal para pacientes de tratamiento con hipertensión entre comillas resistente donde a esos pacientes se les hacía dosaje ¿no? de los fármacos en orina y se demostró que el 70% de los pacientes no tomaba su medicación 70% de los pacientes con hipertensión resistente no tomaba su medicación entonces en esos casos lo primero que uno debe hacer es garantizar que ese paciente está teniendo una adherencia adecuada por otro lado si yo tengo un paciente que constantemente tiene la presión arterial elevada ¿no? en mi consultorio yo debo hacerle el mapa para ver si no tienen pues una hipertensión de bata blanca asociada ¿no? entonces a ese paciente le hago el mapa para ver efectivamente si tiene hipertensión arterial resistente y por otro lado si yo tengo un paciente que lo tengo controlado pero le hago el mapa y me sale que la hipertensión está alta de manera nocturna ahí ya la cosa cambia porque no es el ese no es un criterio de hipertensión resistente ese es un criterio de hipertensión nocturna básicamente y ahí entra otro de los grandes capítulos en la hipertensión que es el manejo de la cronoterapia para hipertensión que es otro tema que es otro tema donde se usa mucho el mapa donde se puede dar medicación a determinadas horas y eso puede darnos un mejor manejo del paciente pero ese ya no es parte de la hipertensión resistente sino sería parte de la hipertensión que tiene por ejemplo fases que no son non-deeper o inclusive porque están más elevadas en la noche que es ya otro tipo de manejo agradecemos al doctor Velázquez por su elegante presentación y ahora pasamos e invitamos a todos a la segunda parte que es la sesión de discusión y presentación de casos clínicos muy agradecido nuevamente doctor Velázquez y lo comprometo para que pueda resolver las preguntas del banco que no pudieron ser hechas hoy doctor Carlos Velázquez por favor comparta pantalla Buenas noches con todos colegas un agradecimiento especial por esta invitación y contento de participar de este evento científico y la preocupación de cada miembro por promover estas actividades que enaltecen nuestra sociedad y por la doctor Velázquez lo escuchamos un poco acérquese más al micro por favor lo vemos bien lo queremos escuchar mejor muy bien doctor a ver ahora sí me escucha muy bien qué decir doctor adelante muy bien gracias un agradecimiento por la consideración para poder promover estos eventos científicos para enaltecer la sociedad peruana de cariografía y por ser parte muy pronto como miembro incorporado de esta práctica esa entidad sin más preámbulos voy a dar inicio a la presentación del caso clínico se trata de un paciente varón de 25 años es interno de medicina iniciaba este año sus actividades con antecedentes de importancia presenta asma bronquial desde la infancia en un examen que se le hizo anteriormente durante la infancia se detectó un soplo pero no se le iba a hacer mayores estudios desde hace 4 años se ha empezado a presentar cefaleas que se le han manejado como migrañas y él menciona que episodicamente ha tenido episodios de hipertensión arterial pero sin llevar ningún tratamiento puesto que no le tomó de importancia ¿verdad? entonces el tiempo de enfermedad es más o menos 10 años es un paciente un varón que practica mucha actividad deportiva y que desde hace 10 años se ha empezado a presentar una disnia mayor a grandes esfuerzos y que luego lo atribuía a exacerbación de su base manejado como bronquial tratadores posteriormente hace 4 años ha notado que la disnia la dificultad respiratoria ya ha empezado a progresar a moderados esfuerzos y además asociado a cefalea que al manejarlo como migraña simplemente tomaba analgésico posteriormente notó episodio de hipertensión arterial sin un tratamiento pero desde hace 10 meses aproximadamente la disnia ya había aumentado a pequeños y moderados esfuerzos por tal ya esto casi para empezar a su entrenado durante una evaluación antes de sus actividades vuelven a detectar el soplo y es derivado a la caractía para hacer seguimiento de manera particular se hizo ver puesto que él no estaba asegurado y empezaron a brindarle tratamiento por el hallazgo de una paragropatía de insuficiencia órdica severa él empieza a tomar un tratamiento basado en espirina loctona hizo mejoría gradual de su disnia bueno el paciente llega a la ya por esta coyuntura de la pandemia no se ha podido hacer mayores escudios pero llega a la atención y se encuentra un paciente no constituido de unos 80 de estatura con peso de 91 kilos un IMC de 28.1 presentaba en ese momento una presión de 130 sobre 30 mililitros de mercurio una frecuencia de 60 por minuto y una frecuencia respiratoria de 16 por minuto lo evidente en él era el latido calotidio muy saltón no había edema no había inconstitucción circular se notaba un choque de punta desplazado los ruidos cardíacos eran rígicos de buen tono y se ha ocultado un soplo sistólico de grado 2 sobre 6 un eyectivo en foco córdico asociado a un soplo diastólico de grado 3 sobre 6 aspirativo no irradiado hacia la carótica a nivel respiratorio sin mayores hallazgos y no había déficit menor por tanto en un electrocardiograma que se le solicita se evidencia pues claramente una imagen de hallazgos de ritmo sin usar de microtrófrica del ventrículo izquierdo la aurícula sospechosamente la aurícula izquierda dilatada y se le aborda con una ecocardiografía trastorácica bien lo que salta a primera vista es la dimensión de las cavidades el ventrículo izquierdo dilatado esto es una vista para esternar en eje largo y también se puede apreciar que durante la evaluación inicial de la válvula de la válvula órdica una de las cúspides se nota que prolapsa entonces se hacen las medidas y observamos que tiene una medida de ventrículo izquierdo de diástole que llega a los 82 milímetros y una raíz órdica de 35 milímetros y una porción sinotupular órdica de 32 milímetros observamos ya colocándole una pausa al video que una de los de la válvula órdica correla así ¿no? cortar esto llama la atención la función sistólica se nota preservada pero tenemos un volumen o un diámetro de fin de diástole al ventrículo izquierdo de 82 y un diámetro del píclo izquierdo al fin de sístole de 51 o sea estaba con las cavidades precisas en una vista pre-external en el corto observamos aquí a nivel de la válvula órdica que no tiene una apertura de un cierre típico de una válvula normal espida vemos no se ve tan claramente pero se puede observar que la apertura se da básicamente con dos velos un velo superior anterior y un velo inferior en el caso y cuya cierre diastólica impresiona que hay una hay una línea media que separa prácticamente la apertura como si fuera de dos órdica entonces esto nos hace sospechar una válvula órdica y se ve que inclusive es simétrico las cúspides que es muy raro tener una tabla de un de velo simétrico muchas veces se ve con ráfrica y no se nota obviamente no es el estudio más completo parece que es una ecotransatopágica sería la definición de la arquitectura valiosa pero lo que se puede observar ahí es que tenemos un velo en una vista pical de cinco cámaras se observa que hay una repropitación amogótica que es importante pues llegamos a medir un área de hasta 9.8 centígrados cuadrados con un tiempo de vibración de 282 de segundos y la gradiente sistólica cólica llega a 14.7 tiene una función sistólica preservada de 4% y aquí en el doper tisulera una onda e-prima conservada con una vista supraesternal vemos otro hallazgo que el arco aórtico tiene una dimensión adecuada de 26 milímetros pero a nivel de la aorta descendente cae el dinámetro a 14 centímetros y colocando el doper continuo que hace una gradiente de 29 metros de la puño y vamos más abajo a la vista supostal para hacer una medición de la onda abdominal encontramos un diámetro normal 17 milímetros con una gradiente baja 4.12 por tanto estamos frente a una patología que es congénita frecuente la válvula órtica que es una válvula órtica bicoclete este cuadro para ver los diámetros que alcanza el ventrículo izquierdo ya sea al final de diástole o al fin de sístole vemos que en el paciente por encima de 80 milímetros eso está en un grado severo un paciente que tiene una área de superficie corporal de más de 2 inclusive el volumen en el fin de diástole está en 303 aproximadamente que obviamente sobrepaso el valor de 200 que era severo vemos los diámetros de la raíz anótica y de la porción sinotubular en la que en el paciente tenía 35 milímetros que está en el diámetro todavía conservado y la porción sinotubular sí estaba también en un límite superior probablemente entonces estamos ante una pálpula órtica bicuspide si bien es cierto se da con más frecuencia en varones porque hay una proporción de 3 a 1 en relación a las mujeres pero lo importante aquí es verificar el tipo el tipo de o la composición o la morfología de la pálpula órtica de la bicuspide puesto que de esta va a depender muchas veces la proporción del pronóstico del paciente y como la forma de lo que pasa en los años si bien es cierto este es un paciente joven de 25 años y probablemente la sintomatología no haya sido más florida puesto que tiene una buena capacidad de tolerancia pero vemos ya que con las dimensiones del espíritu izquierdo ha vinculado ya avanzado de la enfermedad de los años por tanto era ya prudente hacerle un manejo y un abordaje probablemente en esta quirúrgica entonces ahí vemos como un repaso que la válvula órtica bicuspide representa pues una de las patologías congénitas más frecuentes de la válvula órtica y la morfología de tipo 1 que es cuando en el de los velos que conforman la válvula bicuspide la fusión de velo corotareano izquierdo y el velo coronario derecho como rafen en el medio es la digamos la morfología más frecuente y probablemente estemos frente a este caso si bien es cierto una de las imágenes que mostré con impresión de que el rafen no se o sea tan bien y da la impresión de que tenía ausencia del rafen o de los simétricos de la raíz de la raíz aórtica en la porción cintocular y en la aorta ascendente porque de esto va a depender también el manejo inicial del paciente se menciona que los que tienen la morfología tipo 1 o sea de esta fusión del velo coronario derecho izquierdo tienen por lo general una raíz aórtica dilatada pero con una aorta ascendente con valores normales o menores que el diámetro de la raíz aórtica y en los pacientes que tienen por ejemplo la morfología tipo 2 en la que básicamente la fusión entre el velo coronario derecho y el velo no coronario generalmente va acompañado de un incremento en la medida de la aorta ascendente en este paciente aparentemente porque no se visualiza del todo la aorta no tendría una aorta ascendente dilatada a la raíz superior por lo tanto nos orienta más a que era la del tipo 1 y entonces la morfología del vaso de la aorta es importante determinarlo en este caso sería tipo N para poder determinar el manejo a seguir doctor Velasque tiene dos minutos para terminar por favor ya muy bien otra cosa importante es la forma de refugitación si es un jet central o un jet excéntrico que muchas veces está presente en los relapsos de las úpides de la glóbulación en cuanto al tratamiento es muy claro algunas guías mencionan que si ya hay un compromiso de la función sistólica en la cirugía de la glóbulación es lo que se tiene que hacer en este caso entre pacientes es paciente joven con diámetros mayores de 70 milímetros de la izquierda en el diástole o mayor de 50 milímetros en el sístole por lo tanto este paciente debería ir a cirugía también recomiendan en el caso de que sean válvulas flexibles que no estén calcificadas lo que se podría optar es en hacer una conservación de la válvula es decir simplemente hacer una valvoplastía preservando la válvula y como que alargando un poco el tiempo en el que en algún momento vaya a colocarse una válvula óptica mecánica porque esa es finalmente en el seguimiento se deja casi pacientes jóvenes que a los 20 entre los 25 o 30 años se deshace la plastilla o conservación de la válvula pero se ve en el tiempo hay una recurgitación nuevamente moderada y después ya necesitan el recambio valvular cercano entonces como conclusión vemos que la válvula órtica es la anomalía congénita más frecuente la válvula órtica afecta más especialmente a varones en frecuencia y por encima de los 18 años se da la mayor parte de los diagnósticos la complicación aórtica es la complicación más frecuente sobre todo cuando se ve en pacientes jóvenes pero esto puede progresar luego a alteración de la geometría de la aorta en sí con posibles aneurismas y discepción de la aorta que son las complicaciones más fatales otro hallazgo en los pacientes que tienen la aorta es determinar la siguiente coartación de aorta que se ve en un maluco del 7% de estos pacientes y se muestra también para definir el manejo que muchas veces es quirúrgico entonces bueno una de las secciones auxiliares que tenemos a la mano es la ecocalefía transplástica dependrada mucho de una buena ventana y de qué tan común los sentimientos para hacer el estudio para poder valorar en lo mayor posible las morfologías y las actuaciones que acompañan a esta anomalía entonces como ya mencioné en la cirugía de reemplazo regular ese procedimiento está en la teoría de los casos con insuficiencia aórtica severa pero se podría optar por una cirugía de reparación con alguna plastilla en caso de válvula flexible o de esas válvulas que tiene tipo 1 o tipo 2 con insuficiencia aórtica bueno esa sería toda la presentación muchas gracias doctor Velázquez invitamos al doctor Marco Lazo para un comentario una pregunta al ponente tiene 2 minutos antes de pasar a la próxima discusión muy bien doctor Velázquez es muy bonita el caso y la exposición doctor una pregunta dado que este paciente tiene una insuficiencia aórtica severa asociada la pregunta sería en qué momento plantear la cirugía en este paciente una vez hecho el diagnóstico gracias doctor por la pregunta como este paciente ya tiene un compromiso no solo de la insuficiencia sino hay un compromiso anatómico en el que la dilucción es severa y si bien es cierto la dilucción básicamente ha dilucido síntomas él ya tiene que entrar a una valoración para determinar el tipo de la válvula el tipo de válvula órtica y valorar cuál va a ser el tipo de manejo o sea ya con los diámetros que mencioné de más de 80 milímetros en diáspora de 50 milímetros de mi cistro ya deben estar con una simila de reparación o probablemente reemplaza con los próximos estudios ¿no? aquí podría ser un estudio probablemente de una anfiotografía para evaluar bien si hay una dilatación que no se hace ojo bien la ecotransforásica y verificar también lo que es la cobertación que son dos anomalías coincidentes que también se tendría que corregir la paciencia debería estar preparándose para una cirugía le agradecemos al doctor Belaje en área del tiempo cada panelista va a tener la oportunidad en un caso clínico cada uno el doctor Nolte por favor compartí pantalla gracias doctor Belaje gracias doctor Nolte sí doctor lo que estaban compartiendo la anterior bueno buenas noches soy el doctor Cristian Nolte soy cardiólogo intervencionista del Instituto Nacional Cardiovascular y quisiera agradecer a la Sociedad Peruana de Cardiología por invitarme a participar en esta sesión extraordinaria de incorporación a los miembros para presentar el caso clínico de reescolarización coronaria guiada por fisiología coronaria el caso clínico es de un paciente un paciente de 63 años natural y procedente de Chiclayo con antecedente de hipertensión dislipidemia esta pista que debutó en marzo del 2018 con un síndrome coronario agudo ST no elevado que fue seguido médicamente en la ciudad de Chiclayo posteriormente por episodios de angina atípica se le realiza un cateterismo cardíaco en la ciudad de Chiclayo y luego ese cateterismo es referido a INCOR para tratamiento quirúrgico en estas imágenes vemos el cateterismo de la ciudad de Chiclayo donde vemos una coronaria derecha dominante con alteromatosis difusa con lesiones moderadas en una proyección óblico a derecha lo que vemos es básicamente la artea descendente posterior sin lesiones angiográficamente significativas el árbol coronario izquierdo presenta un tronco de coronario izquierdo de calibre conservado y ya en la arteria circunfleja como vemos acá vemos una lesión severa complicada disecada que compromete tanto el flujo de la arteria circunfleja y en la arteria descendente anterior vemos en el tercio proximal una lesión al menos moderada en las vistas craneales lo que vemos es la lesión del tercio proximal de la arteria descendente anterior y una lesión segmentaria en todo el segmento medio con una estenosis más severa a nivel del tercio medio en bifurcación con este primer gran ramo septal otras proyecciones confirman lo mismo esta proyección spider para ver la lesión del tercio proximal de la descendente anterior en el examen físico como vemos está dentro de límites normales el electrocardiograma en un ritmo sinusal a una frecuencia aceptable y no hay ocupatológicas y lo único que podemos observar es alteraciones en la repolarización de la cara lateral en derivadas B5 y B6 laboratorio dentro de límites normales y el ecocardiograma lo informan con una fracción de dirección del 56% y en lo que es motilidad regional uniposinencia lateral basal y media posterior lateral basal y media e inferior basal con una insuficiencia mitral leve al paciente como venía referido ya después de varios días de infarto se le solicitó un test de percusión miocárdica para definir si había zonas de infarto o necrosis y si es que había territorio isquémico o viable y se informó como una zona de infarto del 20% correspondiente al territorio de la circunfleja o de la corona derecha con una isquemia perilesional de aproximadamente un 6% entonces resumiendo el caso hasta cuando había llegado al incorte se trataba de un paciente con síndrome coronario agudo de seteno elevado seguido de manejo médico que había estado teniendo episodios de angina post infarto una fracción de eyección conservada con una hiposinesia lateral la perfusión miocárdica con infarto de 20% e isquemia perilesional un síntax score de 18 y una arteria circunfleja permeable y el paciente fue referido para cirugía de revascularización en las imágenes vemos en resumen las lesiones que tenía el paciente entonces teniendo como descendente el síntax score 18 y que la arteria estaba permeable en el servicio se planteó la estrategia percutánea y la idea era hacerle una argeoplastía circunfleja y un estudio de fisiología coronaria a la ADA para poder lidiar la revascularización de dicho vaso estos gráficos que son los gráficos de correlación básicamente lo que muestran es que si nosotros tenemos por un lado el diámetro de estenosis mayor de 50% comparado con el FFR menor de 0.8 lo que se ve es que un tercio de las veces existe una discordancia entre el porcentaje de estenosis mayor de 50% y un FFR menor o igual al 0.8% esto que le da le da una sensibilidad y una especificidad del 61 y el 67% a la angiografía coronaria y es por eso que se dice que solamente las lesiones mayores del 90% angiográficamente tienen una buena correlación con los estudios de fisiología coronaria los estudios que valoraron el uso del FFR fueron el estudio DIFER y el estudio FAME 1 en el año 2007 y en el año 2009 respectivamente ¿qué es lo que buscaban estos estudios? comparar la angioplastía guiada por FFR versus una angioplastía guiada por angiografía con los puntos de corte del DIFER con 0.75 para el FFR y el FAME 1 de 0.8 para el FFR sabemos que debajo de estos valores la lesión es significativa o sea tiene repercusión hemodinámica y habría que tratarlo ¿no? la conclusión de estos estudios fusionándolo es que el realizar angioplastías a una estenosis que realmente no es isquémica no va a beneficiar al paciente con angina estable así como tampoco va a mejorar su pronóstico ni su sintomatología cuando nosotros evaluamos el flujo coronario lo que finalmente queremos evaluar es realmente el flujo ¿no es cierto? viendo la ecuación que es la dinámica de flujos está representado por la presión que es igual al flujo por la resistencia si nosotros queremos tenemos una estenosis esta estenosis va a causar que haya una gradiente de presión que va a afectar el flujo va a haber un gradiente de flujo pero siempre va a estar afectado por la resistencia entonces si finalmente yo lo que quiero es evaluar el flujo coronario si yo despejo esta variable me va a quedar que el flujo coronario va a ser el delta de presión que es lo que evalúa el FFR o el IFR sobre la resistencia entonces si yo de alguna manera elimino esta resistencia o la hago que sea cercana al 1 entonces mi gradiente de presión va a ser igual a mi gradiente de flujo que es lo que finalmente yo quiero evaluar en una arteria coronaria y que no lo puedo evaluar directamente entonces el FFR y el IFR tienen maneras de cómo yo puedo eliminar esa resistencia en el FFR llegando a la hiperemia máxima con adenosina pero obviamente con todos los efectos que trae la adenosina que prolonga el procedimiento los malizales que trae el paciente etcétera y el IFR con el índice diastólico instantáneo sin onda que es un periodo en la diástole en donde las resistencias a nivel coronario son casi mínimas entonces lo que hace el IFR es toma un promedio de 5 latidos en este periodo de diástole y saca el valor del IFR los estudios para validación tanto del FFR como del IFR vienen dándose desde el año 2011 y hasta el 2017 en donde el estudio de Fine Flare y el estudio IFR Sweetheart demostraron la validación para el IFR los puntos de corte actuales para el IFR son 0.89 y para el FFR 0.8 sabemos que por debajo de estos valores hay repercusión hemodinámica hay que tratar la lesión por encima de estos valores se puede diferir el tratamiento así la angiografía parezca ser una lesión severa el IFR como lo habíamos dicho había sido valorado por los estudios de Fine Flare y el Sweetheart ¿qué beneficios encontraron? que era un procedimiento más rápido y menos molesto para el paciente comparaba la revascularización guiada por IFR versus FFR en pacientes de la vida real y mostraba que realmente el IFR no era inferior al FFR tanto es así que en las guías del 2018 ya le dan una recomendación clase 1A al FFR o al IFR para evaluar el grado de estenosis o la repercusión hemodinámica de estenosis de grado intermedio y le dan una recomendación 2A nivel de evidencia B para el FFR en enfermedad multiarterial entonces ¿cómo abordamos nuestro caso? lo primero que hicimos fue angioplastía a la arteria circunfleja le colocamos un esten largo y quedó como lo podemos observar y en la arteria descendente anterior hicimos el estudio de fisiología coronaria en nuestra primera interrogación nos salió un valor de 0.75 recordemos que el valor de IFR es 0.89 menor hay que tratar pero la pregunta acá es ¿qué tratamos? tratamos el segmento medio tratamos solamente la lesión severa del segmento medio o tratamos también el segmento proximal entonces ¿cómo resolvemos ese interrogatorio? hacemos un pullback del IFR al ascendente anterior entonces como vemos tenemos la guía de presión puesta al instalar a las lesiones que queremos evaluar y lo que hacemos es una retirada de la guía de presión y vamos registrando la gradiente de presión tanto para el IFR ¿no? y lo que nos dimos lo que pudimos observar es que el mayor salto de presión se daba a nivel de toda la lesión en la arteria descendente anterior media y la lesión proximal pues realmente veíamos que el grado el salto de presión o la gradiente de presión no era muy importante ¿no? entonces si agrandamos esta gráfica y nosotros de alguna manera ponemos un stent en el segmento medio lo que vamos a hacer es vamos a eliminar esta caída de presión en la arteria coronaria y lo que podríamos obtener es aproximadamente esta línea ¿no? con lo cual lograríamos si estentamos solamente la lesión del tercio medio llegar a un valor de 0.93 con lo cual ya no había la necesidad de estentar la lesión proximal entonces hicimos eso colocamos un stent largo que cubriese toda la placa del segmento medio ¿no? este es el resultado angiográfico de dicha angioplastía y el estudio de IFR final a la descendente anterior fue de 0.94 que más o menos se correlacionaba con el pronóstico que nosotros dábamos al estentar la lesión del segmento medio ¿no? en conclusión la revascularización percutánea guiada por fisiología coronaria es una estrategia segura y validada las decisiones terapéuticas basadas en un conocimiento de la fisiología coronaria son cada vez más importantes el uso de la reserva fraccional de flujo el FFR ha conseguido ya una clase 1A en las guías europeas el IFR es de mayor facilidad que el FFR y se considera equivalente a ella y para la enfermedad multivaso los estudios demuestran que la revascularización guiada por FFR o fisiología coronaria alcanza mejores resultados clínicos disminuyen el número de cirugías porque evitamos más cirugías en los pacientes como este y además a menor el número de stents que utilizamos por paciente de forma significativa muchas gracias muchas gracias doctor invitamos al doctor Mejía para una pregunta o comentario breve también recordar al doctor Benítez que está invitado para preguntar o comentar el último caso doctor Benítez ahora el doctor Mejía luego el doctor Arana doctor Mejía buena noche doctor muy brillante su exposición quería hacer una pregunta veo que están utilizando ahora ya la fisiología coronaria en relación para utilizar la angiografía en qué medida ha mejorado la evolución clínica de estos pacientes y su pronóstico en aquellos pacientes que son sometidos a angiografía coronaria guiado por IFR definitivamente doctor a ver uno de los principales beneficios que tiene la fisiología coronaria es que uno nos permite utilizar menos cantidad de stents por ejemplo en este paciente hubiésemos colocado tres stents quizás sabemos que mientras más stents ponemos pues obviamente mayor es el riesgo de restenosis y mayor es el riesgo de trombosis a largo plazo el otro día veía una una revisión de un caso del paciente que tiene más stents puestos son como casi 47 stents aproximadamente los que tiene puestos el paciente entonces si ese paciente estoy seguro hubiera ido a reacoración por fisiología coronaria tendría quizás la mitad de stents y la mitad del riesgo de que esos stents se trombosen a largo plazo y el otro beneficio que tiene definitivamente es disminuir el número de cirugías o sea muchas veces cuando empezamos con lesiones de un paciente con 4 o 5 lesiones le hacemos la interrevolución de fisiología coronaria y nos sale con que realmente dos de ellas realmente son significativas fisiológicamente entonces solamente tratando esas dos lesiones pues podemos garantizar que el paciente va a tener una mejoría clínica muchas gracias doctor invitamos a continuación al doctor Giorgio Gavino para la presentación de su caso tiene 10 minutos a los 8 minutos le recuerdo el tiempo doctor Gavino por favor compartí pantalla buenas noches con todos los miembros de la sociedad peruana de cardiología y gracias por la oportunidad de tomar en consideración como futuro miembro voy a compartir el caso un caso clínico de un TAVI que se realizó de emergencia en un paciente que tuvo una disfunción de una prótesis biológica mitral colocada en posición aórtica bueno en general los pacientes que presentan disfunción de las prótesis de prótesis aórticas biológicas pueden cursar con estenosis severas que se pueden complicar con shock cardiogénico llevando a que se encuentren en un riesgo muy elevado para desarrollar una intervención quirúrgica son pocos los estudios que se han realizado de pacientes con cuadros de shock cardiogénico por degeneración de una prótesis aórtica biológica en las que se le haya realizado un TAVI bueno la paciente es una paciente mujer de 77 años con antecedente de hipertensión arterial diabetes mellitus tipo 2 y la epidemia con medicación habitual prosemida losartán y metformina a la que 10 años antes del ingreso se le había realizado por un cuadro de estenosis aórtica severa la intervención quirúrgica de cambio valvular aórtico en caso de la paciente se le debió haber realizado un cambio volvular aórtico con una prótesis aórtica biológica pero en función de los tamaños disponibles en ese momento de la prótesis no se contaban con los adecuados para la paciente y en ese momento en la intervención se le adaptó una prótesis mitral una prótesis mitral biológica pericarbón more número 21 la que se dio que fue suturada en la posición aórtica es decir que hizo de veces de válvula aórtica y en realidad una válvula mitral pero biológica la cual le funcionó bien a la paciente porque hasta hace después de 10 años la paciente comenzó a presentar clínica de disnia NAYHA 2 que hace un año progresa NAYHA 3 en sus evaluaciones ambulatorias se le realizó una ecocardiografía transtorácica evidenciando una fracción de eyección del ventrículo izquierdo preservada función del ventrículo derecho adecuada en cuanto a la evaluación de la prótesis biológica en posición aórtica se identificó que tenía gradientes elevados con un gradiente máximo 86 en medio de 49 y un área valvular aórtica de 0.6 centímetros cuadrados con lo que se concluyó que había disfunción de esta prótesis aórtica entre comillas biológica por estenosis severa se siguieron las evaluaciones ambulatorias con cateterismo cardíaco en el que no resaltaba lesiones en las coronarias ni tampoco había hipertensión pulmonar pero la paciente por tomografía presentaba un cuadro de aorta en porcelana entonces entre sus evaluaciones ambulatorias se decidió por junta médica tenerla en la lista de espera para un implante percutáneo de prótesis aórtica biológica de bueno de prótesis aórtica un TAVI de forma electiva la paciente se encontraba esperando el procedimiento pero durante la espera ocurre el empeoramiento del cuadro en el que la paciente llega a ingresar por emergencia con disnia al reposo taquitnia no tolerando el decúbito al ingreso a emergencia se identifica una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto respiratoria en 30 presión arterial 90 con 60 necesitando apoyo con máscara y reservorio a fío 100% llegando a saturar 92% crepitantes en dos tercios inferiores de ambos campos pulmonares en ruidos cardícorrítmicos pero con un soplo sistólico en foco aórtico 3 sobre 6 inurgitación yugular la radiografía mostraba una congestión pulmonar difusa marcada entonces la paciente en emergencia todavía se le hace una cardiografía transtorácica notándose una disminución marcada de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo pasando de 65 que tenía previamente a 35% pero mantenía afortunadamente los gradientes elevados de la válvula aórtica entonces ante este cuadro establecido de demagudo de pulmón recibió tratamiento con diuréticos por viendo venosa se vio ante la falta de respuesta asociar dobutamina y necesitó apoyo oxigenatorio con ventilación mecánica no invasiva a pesar de esto la paciente continuaba en deterioro llegando a desarrollar shock cardiogénico estuvo hipotensa se le inició vasopresores noradrenalina se tituló más allá dobutamina el diurético pasó a estar en infusión y requirió intubación orotraqueal y con ventilación mecánica la evolución iba siendo desfavorable entonces se hizo una reunión multidisciplinaria ante la condición de esta paciente en especial que por el cuadro en el momento tenía un riesgo quirúrgico muy alto para ser intervenida tenía un STS de 19% la paciente tenía otra condición especial que la prótesis que se encontraba en posición aórtica en realidad había sido inicialmente una prótesis mitral biológica con ciertas diferencias estructurales que complicaban aún más la intervención en este caso y además la paciente tenía una orden porcelana lo cual la CIA constituía un riesgo muy alto para una intervención quirúrgica entonces la junta médica decide hacer un implante una válvula aórtica percutánea hacer un valv-in-valv pero de emergencia de forma de salvataje para esta paciente entonces en la ETE que se hace intraprocedimiento ya en sala demodinámica se evidencia la disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo 35% entonces se sigue los procedimientos habituales manteniendo colocando un marcapaso transitorio a través de la vena jugular derecha se diseca la arteria femoral derecha por donde va a ingresar la prótesis y se realiza la punción y la colocación de introductor en la arteria femoral izquierda podemos observar que las inyecciones iniciales en las que se objetiva la estructura de la de la válvula la altura de los de los senos coronarios y se identifica un gradiente inicial entre el ventrículo izquierdo y la aorta ascendente de 123 milímetros de mercurio se inicia el procedimiento con a través de la liberación de la prótesis aórtica en este caso se escoge una prótesis coreval evoluter número 23 que comienza a hacer su liberación como se evidencia en las imágenes se ve como la prótesis se va expandiendo se ubica la distancia a 3 milímetros del anillo de la de la prótesis anteriormente colocada por vía quirúrgica y luego de la liberación se evidencia que todavía quedaba un gradiente medio de 28 milímetros de mercurio por lo que se realiza una post dilatación con balón Z-MET número 22 con lo que se consigue expandir aún más la prótesis y por lo tanto se realizan nuevas mediciones y con la que se encuentra que el gradiente medio disminuye a 15 milímetros de mercurio una reducción bastante marcada con leaks periprotésicos mínimos tanto en la angiografía como en la ecocardiografía transesofágica en la que se observa solo el leak alrededor de las 12 en el eje corto y se puede evidenciar la marcada mejoría de la fracción de dirección del ventrículo izquierdo calculándose en ese momento en el 53% entonces se observa la magnitud de la mejoría comparando la imagen del ventrículo izquierdo pre-procedimiento y post-procedimiento y por lo tanto la paciente después de esta intervención exitosa tuvo una evolución favorable consiguiéndose retirar los sinotrópicos al segundo día del procedimiento pudiendo ser dada de alta una semana después sin mayor complicaciones la paciente fue seguida a los tres meses y a los nueve meses encontrándose sintomática manteniendo buena fracción de eyección y con gradientes medios hasta de 12 milímetros de mercurio y no evidenciándose ya lix periprotésicos hay pocos registros de la intervención percutánea en pacientes inestables pero en shock cardiogénico y más aún es muy raro encontrar descripciones de intervenciones en shock cardiogénico pero por disfunción de la prótesis aórtica biológica es más frecuente encontrar en shock cardiogénicos pero por estenosis de la válvula nativa y es más aún encontrar un reporte donde la válvula sobre la que haya sido intervenida el paciente haya sido una válvula mitral que haya sido colocada en posición aórtica porque a pesar de todo el hacer una intervención tipo tabio en shock cardiogénico si bien está descrito de forma escasa tiene una mortalidad de 19% que de todos modos es menor que revisarse de forma quirúrgica en las mismas condiciones que es del 26% por lo tanto se considera que el implante de transcatheter aórtico barfing barf debería ser considerado como una opción viable en pacientes inestables que puedan estar complicados con shock cardiogénico por disfunción de la prótesis aórtica biológica muchas gracias gracias Giorgio invitamos al doctor Guillermo Arana para un comentario o pregunta del tema doctor Arana por favor su participación realmente muy muy interesante el caso clínico ¿no? demuestra realmente una aplicación del TAVI en una situación de emergencia del paciente en el cual el riesgo perioperatorio es muy alto ¿no? y definitivamente como muestra la técnica solucionó rápidamente el problema del paciente y mejoró su condición clínica eso es lo que tendría nada más que comentar felicitar al doctor Giorgio Bavino por la presentación de su caso muy interesante realmente muchas gracias doctor muchas gracias gracias a todos doctor Palma compartí pantalla por favor buenas noches muchas gracias un saludo al mi saludo al presidente de la sociedad peruana de la ecología el doctor Enrique Ruiz al presidente de esta sesión el doctor Jorge Benítez al secretario de filiales el doctor Ricardo Sedarra por su participación y su invitación y a los panelistas también buenas noches me siento muy agradecido y feliz de compartir esta noche esta sesión extraordinaria caso clínico hipertensión arterial secundaria debido a arteritis de tacayazo se trata de una paciente mujer de 22 años de edad con 3 años de enfermedad que al final de su embarazo se encuentran cifras elevadas de presión arterial por lo que recibió terapia cuyo nombre no recuerdo posterior al embarazo continuó con hipertensión arterial y esta vez sin tratamiento hace un año presenta disnias fuerzas moderadas y claudicación intermitente al examen físico paciente muestra hipertensión arterial en ambos miembros superiores nótese la gran diferencia que hay entre la presión sistónica de miembros superiores con los miembros inferiores paciente en aparente regular estado general presencia de acantosis en la piel el sistema cardiovascular conidos cardíacos rítmicos regulares sopro sistólico en foco aórtico y aórtico accesorio 3 sobre 6 irradiado al cuello se oculta un sopro sistólico en la espalda los pulsos pedidos tibial posterior poplítios femorales de intensidad muy disminuida hasta este momento nosotros pensamos que el paciente es portador de alguna alteración que obstruye la descendente anterior perdón la aorta descendente o la abdominal postulamos que podría tratarse de una cortación de la aorta se solicita los exámenes complementarios que vemos la reactante de fase aguda la velocidad de alimentación aumentada la presencia en orina de creatinina y albúmina y el índice de albúmina y creatinina elevados sin embargo la filtración grupilural se mantiene preservada el electrocardiograma presenta ritmo sinusante normal en la ecografía transtorácica se muestra hipertrofia ventricular leve en la aorta descendente proximal se aprecia un flujo con velocidad sistólica disminuida y una morfología bifásica en la tomografía tóraco abdominal muestran dos hechos importantes el adelgazamiento de la aorta tóraco abdominal hasta un 50% de su luz y múltiples colaterales de las arterias diafragmáticas ¿en quién sospechamos hipertensión arterial secundaria? antes de la pubertad y después de los 60 años de edad en paciente menor de 30 años sin otros factores de riesgo cardiovascular elevación aguda de la presión en pacientes con PA normal o con hipertensión esencial bien controlada pacientes con hipertensión resistente pacientes con hipertensión acelerada o maligna consumo de fármacos que inducen hipertensión arterial entre ellos aire esteroides anticonstructivos orales alguno de ellos pseudoefedrina etcétera pero vale la pena examinar y evaluar la presencia de síntomas o signos que orienten hacia una enfermedad subyacente en este caso nosotros como primera posibilidad pensamos que el paciente es portador de una arteritis de tacaíase la misma que es una vasculitis granulomatosa que afecta las arterias elásticas de gran calibre llámese aorta y sus grandes ramas la teología es desconocida sin embargo está asociada al antígeno de histocompatibilidad DR2 y 4 la incidencia es muy baja de 0.4 a 4 casos por millón de habitantes año frecuente en mujeres jóvenes de origen asiático y norteamericano las manifestaciones clínicas en la fase inflamatoria son inespecíficas y en la fase oclusiva las manifestaciones son isquénicas aquí tenemos la triada de disminución o ausencia de pulsos los soplos y la hipertensión arterial que es un 75 o 80% luego tenemos con el 50 o 70% la obligación en extremidades y la asimetría arterial que nuestro paciente es portador ¿cómo se llega al diagnóstico de arteritis de tacaíase? a través de las alteraciones clínicas que hemos manifestado con el aumento del reactante de fase aguda de fibrasia velocidad de sedimentación globular y la técnica de imagen aquí tenemos que nuestro paciente esta sería la imagen de la paciente en estudio sin comprometer las arterias renal el tratamiento es básicamente con corticoides inmunosupresores y algunos pacientes ameritan agentes biológicos también van a recalcar que aquí se usa antihipertensivos uno dos a veces hasta tres antihipertensivos y a veces vasodiatadores la cirugía hasta un 50% amerita cirugía y el pronóstico es alta incidencia de residivas nuevas lesiones e incapacidad completa aquí tenemos los criterios diagnósticos para arteritis y tacayaza los criterios de Ishihama donde ven la edad los criterios mayores y criterios menores número de 9 Shama modificó estos criterios y anuló la edad y agregó síntomas y signos con más de un mes de evolución y añadió aquí la lesión de arteria coronaria el colegio americano de reumatología considera la edad y los síntomas también y la angiografía aquí tenemos el resumen de los criterios diagnósticos del colegio americano de reumatología donde especifica que son necesarios tres de los seis criterios para definir una de tacayazo el paciente tiene cuatro criterios y los criterios modificados de Ishihama revelan que debe ser un criterio mayor y dos criterios menores nuestro paciente tiene cuatro criterios menores ambos criterios con una alta sensibilidad y especificidad para arteritis de tacayazo los diagnósticos pues son hipertensión arterial secundaria arteritis de tacayazo y enfermedad renal crónica estadio 1 por los exámenes que se han podido ver el tratamiento se recomienda dieta y azúcar con bajo índice glicémico se usan tres anti-hipertensivos y versartán amlodipino hidrocloretesida a dosis plena reumatología aconseja administrar pre-endicona a 50 miligramos cada 24 horas la paciente fue derivada a Lima para la posibilidad quirúrgica fue evaluada sin embargo concluyen que el paciente debe continuar con tratamiento médico y aún no amerita intervención quirúrgica conclusiones la hipertensión arterial secundaria se presenta en 5 a 10% del total de pacientes hipertensos y mostrar que la arteritis de tacayazo es una enfermedad a tener en cuenta en el diagnóstico etiológico de hipertensión arterial secundaria muchas gracias gracias doctor Palma por favor doctor Benítez una pregunta o comentario gracias doctor Ricardo se agarra muy bien la presentación del doctor Palma felicitaciones porque has tratado un caso que es como tú mismo lo dices que no es frecuente en nuestra zona es rarísimo en toda mi vida de los 40 y tantos años de médico que tengo solamente he visto dos enfermedades de este tipo pero en nuestro tiempo se diagnosticaba como la enfermedad sin pulso por eso es importantísimo a nosotros los médicos no solamente los cardiólogos sino ideal es tomar la presión en ambos brazos que no acostumbramos a hacerlo y no solamente para mantener pues la relevancia del diagnóstico de la hipertensión arterial como primera causa de enfermedad cardio-ocular en los mayores de 18 años sino también para determinar aquellas enfermedades medias raras que son de caso secundaria en pacientes jóvenes como tú has referido en la arteritis de tacayazo que nos hace bien recordar el comportamiento que tenemos que hacer para los pacientes en la toma correcta de la hipertensión arterial que como tú señalas en ambos brazos y descubre enfermedades a veces que a nosotros nos sorprende te felicito doctor Pablo porque me has hecho recordar y nos has traslocado a nuestro tiempo de inicio cuando todo era clínica y no existían todos los datos que ahora has presentado de la forma tecnológica muchísimas gracias y lo que tú has hecho muy bien porque a veces algunos requieren determinados quirúrgicos otros no muy bien bueno con esto concluimos esta presentación agradecemos a nuestros espectadores que en este momento en real número de plataformas alrededor de 200 pues dar las palabras de despedida del doctor Enrique Ruiz y luego del doctor Benítez y sin antes invitarlos a nuestra próxima sesión el próximo miércoles 16 que tenemos con nuestra filial Cajamarca por favor doctor Benítez sus palabras de despedida del evento por favor como siempre un honor y un orgullo saludar el final de esta sesión extraordinaria de incorporación de médicos cardiólogos para la sociedad filial de ANCAS por supuesto no antes de agradecerte a ti Ricardo Segarra secretario de filiales por haberme considerado en presidir esta sesión así como al doctor Enrique Ruiz presidente de la sociedad de cardiología y felicitar pues al doctor Doay Velázquez que nos ha hecho una exposición clara concisa y precisa de lo que debemos seguir en las guías y las metas para los hipertensos de cualquier índole de digamos de todo el mundo así mismo felicitar pues a los doctores panelistas Guillermo Arana Eduardo Mejía al doctor Marco Lazo al doctor John Horton creo si no me equivoco al doctor Gonzaga al doctor Velázquez por los casos clínicos que ha presentado y agradecer también a la doctora químico-farmacéutica Liz Vega que mediante el oficio de laboratorio Sanofrius ha hecho posible que nos veamos por esta vía virtual que la tecnología nos ha puesto a nuestras manos para seguir fortaleciendo y para seguir capacitándonos en la profesión que tanto nosotros nos hemos entregado para beneficio de nuestros pacientes un abrazo a todos ustedes y muchísimas gracias muchas gracias antes de dar la palabra final al doctor Ruiz agradecer la presencia de miembros de nuestro consejo directivo a nuestro comité de ética doctor Ulloa doctor José Oliveo muchas gracias por estar presente doctor Ruiz por favor si tenemos al doctor Enrique Ruiz bueno Liz por favor si tenemos alguna presentación de nuestras muchas gracias muy bueno tratar yo de de darle un agradecimiento a todos los participantes al doctor Rubio Velázquez por su conferencia a los señores ponentes de los casos clínicos y a los señores panelistas muchas gracias muy buenas noches saludos a todos gracias chao nos vemos gracias muchas gracias muchas gracias gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego